Para mí estar con ustedes despidiendo este 20-23. Gracias a ustedes, gracias Telemundo por unirnos, gracias Telemundo por los proyectos del próximo año. La decisión la tiene usted, señora, señor. Ojalá y nos pueda acompañar en todos los programas que le tenemos preparado el próximo año en Telemundo. Y mucha salud para usted y su familia. Así es. Agradecerle a mi familia, a mi papá, porque estar con mi mamá en Miami, a mi mamá por ser el pilar de mi familia, mis hermanos que están ahí con ella, los quiero. Gracias, gracias. Gracias a mi familia de la televisión, a Telemundo, a todos ustedes por hacer este año increíble para mí. Gracias. Un año más. A toda mi familia, a toda Nicaragua, a toda la gente que está disfrutando este nuevo año. Feliz año nuevo. Feliz un año más despidiéndolo con mi gente linda de New York. Muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias familia. Bueno, ya faltan. Allá vamos. Estamos a punto del conteo. 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Feliz Año Nuevo! 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 ¡Felicidades, mi amor! ¡Muchas bendiciones! ¡Bonbon, abrázame! ¡Bonbon! ¡Muchas felicidades! ¡Chiqui! Dame un beso, chiqui. Felicidades a todos ustedes Dios los bendiga grandemente Que este año llegue Con cosas lindas, con regalos de amor Con muchas bendiciones Con mucha alegría Y con mucho Telemundo para ustedes Que tenga mucha salud señora Señor, que su familia Esté unida, que venga la esperanza Que venga la armonía, la paz, ese equilibrio Se lo merece Y que sea un gran año para usted señora Familia, lluvias de bendiciones Que todo lo que usted toque lo convierte en oro señores Y que toda lengua frajada en su contra Sea condenada de su propio juicio Este 2024 viene lleno de bendiciones Amén, amén, amén A todos ustedes en casita, abrácense Deseense buenos éxitos para este 2024 Que cada una de las metas que tienen propuesta Las puedan cumplir Porque los sueños si se hacen realidad Está pasando en ese instante En San Francisco La gente se está abrazando Se abrazan porque se conocen Se abrazan porque llevan horas juntos acá La gente se está besando Se abrazan porque al lado hay alguien Con quien estuvo conviviendo las últimas horas Y lo quiere abrazar y lo quiere besar Y en una de esas Ahí hay un matrimonio chiquita Yo pensaba que iba a salir aquí comprometida y todo mi amor Miren, esta transmisión que a mí me encanta muchísimo Porque tenemos un ejemplo de que los sueños sean realidad Tenemos a la primera Miss Nicaragua Tenemos a una persona que en las calles de Nueva York Vivió muchísimo Y hoy lo celebra por todo lo alto con Telemundo Tenemos a un hijo encantador Que ha forjado su carrera a base de mucho talento Y también a base del crecimiento Y también a base del crecimiento